...le balas, piensa rafatear a otro cabrón para demostrar que es muy chingoncí. Cuaritos, la guerra sin retén, puedes matar sin ver a quién, frente a la iglesia o en la calle, seguro que en Cuaritos ya no hay patria. No mata quien te mate, a ti también, a ti también. Terminan con la adaptación del Lamento Boricano con Lamento Cotidiano. Yo le llevo el chicarito, muchas gracias.